Con un mensaje de esperanza, nuestro programa de hoy presenta la historia de pacientes que padecen de artritis reumatoide. Y conoceremos los retos a los que se enfrentan, así como su espíritu de lucha, para que esta afección no limite su estilo de vida. Por ello hablaremos con profesionales que atienden a estos pacientes y apoyan la educación y empoderamiento, como es el caso de la Fundación Puerto Riqueña de Enfermedades Reumáticas, la Fundación FER, dando esperanza a estos pacientes y no permitiendo que se sientan frustrados o solo sin la información correcta para manejar esta condición crónica. Soy el doctor Oscar Soto Raíces y estamos listos para hacerle frente a los factores de riesgo de una de las principales enfermedades crónicas en la actualidad. Acompáñanos a conocer alguna de estas interesantes historias que hoy visibilizamos mientras vemos una radiografía de los signos y síntomas de esta enfermedad autoinmune en Puerto Rico. Mi nombre es Belia Martínez Díaz, soy paciente de artritis reumatoide y tengo 70 años. Mi condición me la diagnosticaron a los 54 años. Mi reacción fue de asombro. Estaba falta de educación. Dejé de trabajar, dejé de cuidarme yo. En ese momento entonces abrí los ojos y dije ya es hora de que yo tome control de mi vida. Actualmente llevo ocho años consecutivos haciendo ejercicio diariamente. Les recomiendo a otros pacientes que tienen mi condición que se mantengan en movimiento. Edúcate. Mientras más te eduques, más control tienes de tus condiciones. La artritis reumatoide es una condición crónica inflamatoria de la que podríamos hablar muchas cosas, pero quizás lo más importante en primera instancia para tratar a esta enfermedad es comprender cuál es su origen. ¿Dónde comienza este padecimiento? La respuesta está en nuestro sistema inmune. Ciertamente es importante entender primero que el sistema autoinmune es un conjunto de células, no es un órgano, ¿verdad? Como vemos otros sistemas, sino que son, podemos explicarlo como un batallón de células que está en muchas partes en el cuerpo, incluyendo células como glóbulos, leucocitos, fagocitos, linfocitos, que van a estar a su vez liberando cosas como proteínas y van a estar en muchos tejidos o órganos distintos en el cuerpo, como en el timo, en el vaso, en los nódulos linfáticos. Y esas células van a estar recorriendo todo el sistema, porque la función del sistema inmune ciertamente es estar pendiente de lo que es extraño a nuestro cuerpo. Por ejemplo, un virus, una bacteria. Estas células del sistema inmune, lo primero que van a hacer es tratar de identificar lo que llamamos un antígeno, que en este caso, una vez más, podría ser un virus, una bacteria. En el caso de artritis reumatoide, podría ser nicotina, podría ser algo que consumimos, o podría ser algo en el ambiente. Estas células tienen la capacidad, entonces, de poder reconocer lo que no es nuestro y tratar de neutralizarlo. Para hacer eso, entonces, tratan de reclutar otras células, como los linfocitos B, los linfocitos T, que es lo que vemos acá, y estas células van a tratar de contribuir para que esa neutralización se dé y que se pueda terminar ese proceso autoinmune, o ese proceso inmune, que es lo que causa inflamación, ¿verdad? Esa inflamación usualmente se resuelve por sí misma, porque hay otras células del cuerpo que van a decirle a ese sistema inmune, detente. En ese proceso, donde se está ocurriendo la activación de células y se están liberando proteínas, es donde ocurre esa inflamación, que se traduce a veces en hinchazón, en malestar, en esos síntomas que uno tiene, por ejemplo, piensen como cuando uno tiene el catarro, una gripe, gripe simple, debo decir. Sin embargo, en un problema autoinmune, estas células pierden la capacidad de regularse y esa inflamación persiste, se vuelve en un proceso crónico, que entonces va a afectar los tejidos donde haya esa inflamación. En el caso de la artritis reumatoide, las articulaciones, más que nada, las articulaciones pequeñas, pero también otros órganos como el pulmón, el corazón. Y es importante entonces entender que ese antígeno no sabemos exactamente lo que es cuando hablamos de artritis reumatoide, pero sabemos que muchas cosas pueden activar el sistema inmune, por eso hablamos de factores de riesgo. Cosas como el sexo o el género, porque sabemos entonces que las mujeres son más propensas a tener esta condición que los hombres. La edad, vemos que la incidencia mayor es en la mediana edad. Antecedentes familiares, porque sabemos que existe una genética que predispone a esta condición. Cosas como aquí menciona el tabaquismo, porque se ha encontrado que la nicotina ciertamente puede ser uno de estos, de esos antígenos que provocan al sistema inmune, que actúan como un detonante para que se pierda esa regulación y se convierta en esa inflamación persistente. Y sobrepeso también lo hablamos porque las células, especialmente del abdomen, las células de grasa a veces tienen propiedades inflamatorias. Lo cierto es que la artritis reumatoide es un problema cada vez más relevante en nuestra isla y pese a que existen diversas formas de tratamiento, es importante entender cómo el sistema inmune causa esta enfermedad, ya que es un factor clave para ofrecer un diagnóstico temprano. Por eso aquí nuestro compañero periodista Sergio Ortiz ha preparado un interesante video reportaje sobre algunos de los signos y síntomas que usted puede experimentar si padece artritis reumatoide. Adelante Sergio. Saludos, estos son los signos de alerta para un diagnóstico oportuno de la artritis reumatoide. Entre los tipos de enfermedades reumatológicas, este tipo de artritis suele causar algunos signos que la diferencian de las demás, tales como dolor, hinchazón, rigidez por periodos de tiempo prolongados y reducción en el rango de movimiento en las articulaciones que impiden que estas funcionen correctamente. Recuerde que esta enfermedad suele afectar a varias partes del cuerpo, incluidos los cartílagos, los huesos, los tendones y los ligamentos. Además también suelen presentarse manifestaciones extraarticulares, como fiebre, fatiga e infecciones, a su vez afectaciones pulmonares, neuromusculares, manifestaciones cardíacas y a nivel oftalmológico. Ahora pasamos al estudio principal con nuestro experto en salud, el doctor Oscar Soto Raíces. Gracias. Quisimos traer una paciente, paciente que tiene optimismo y que es importante transmitir ese optimismo para poder vivir con una condición como esta. Ella se llama D'Angeli Nicole Quiñones. Bienvenidas ambas. Gracias por la invitación. Y doctora, me gustaría empezar discutiendo un poquito para que la gente que nos escucha y que nos ve puedan entender lo que es la artritis reumatoide. ¿Cómo llevamos ese diagnóstico? Sí, y es una pregunta que siempre me hacen todos los días y hay que siempre buscar las palabras simples para que el paciente entienda, ya que es una condición sumamente a veces complicada para explicar. Es una condición inflamatoria autoinmune, donde el sistema inmune reconoce tus articulaciones como si fuera un virus, una bacteria, las empieza a atacar y eso crea inflamación y destrucción. El diagnóstico realmente, como yo siempre digo, al final del día es un diagnóstico clínico, pero sí tenemos pruebas de sangre y pruebas de radiología como son MRIs y placas radiográficas convencionales, lo cual nos ayuda a complementar el diagnóstico con el examen físico y así poder llegar al diagnóstico que es lo que el paciente quiere. Y Sergio nos explicaba antes en el video cómo los signos y síntomas como hinchazón, dolor, las articulaciones. Quizás podríamos expandir un poquito para que la gente entienda que las articulaciones afectadas mayormente son las articulaciones pequeñas. Pues siempre, sí, exacto. Siempre aprendemos que las articulaciones más afectadas son las articulaciones distales pequeñas de las manos, de los pies. Usualmente tiende a ser simétrico, o sea, si tienes un dolor o inflamación en una mano, la vas a tener en la otra. Y hay ciertas áreas que son afectadas comúnmente por la condición comparado con otros tipos de artritis, porque como sabemos, la artritis reumatoidea no es la única. Usualmente son las muñecas, los nudillos de las manos, los pies, los tobillos. Y además, a medida que pasa el tiempo, puede afectar áreas más susceptibles como las rodillas, las caderas y los hombros. Y eso es importante saberlo porque muchas veces el paciente se confunde y no sabe, bueno, qué tipo de artritis tengo, qué me duele, y qué es dolor, qué es inflamación. Inflamación es calor, hinchazón y qué duela, que es muy importante. Enrojecimiento, sí, porque siempre te llega un paciente todos los días y me tengo todo inflamado, pero ¿a qué tú te refieres por inflamación? Yo creo que los pacientes pueden tener también rigidez en la mañana. Exacto, se me olvidó por comentar eso, gracias. Rigidez en la mañana, lo cual es un tipo de rigidez que te puede durar más de una hora y ese tiempo es clave, pues porque sí es normal tener rigidez todas las mañanas, pero usualmente no te va a durar más de media hora. Si te dura más de una hora, dos horas a mitad del día, pues ya sabemos que hay un problema en la articulación. Y ahí, entrando ya en la diferencia entre la rigidez de artritis reumatoide, que es una artritis inflamatoria, versus otros tipos de artritis, ahí podremos quizás hablar un poco sobre cómo diferenciamos la artritis reumatoide de la osteoartritis, siendo la osteoartritis quizás la artritis, ciertamente la artritis más común que existe. Sí, eso es algo que es muy importante porque pues hay mucha desinformación. Yo pienso que lo más importante es saber que la osteoartritis es una condición de degeneración de la articulación, de daño al artílago que viene después, viene a raíz de la edad o del uso y desuso, como yo le llamo, o de movimientos repetitivos y es común pues el ser humano no está hecho para durar 100 años bien durado, así que es un proceso normal del envejecimiento. La artritis reumatoide, al contrario de eso, es una condición de inflamación, de erosión a la articulación, donde las articulaciones pierden la movilidad y es una condición autoinmune, donde el sistema inmune te está atacando a ti mismo, que no es lo mismo que osteoartritis, que realmente es el desgaste, porque no hay otra palabra, de la coyuntura. Y eso es importante que la gente lo entienda, primero para que entiendan quizás la diferencia en que existe cuando explicaba anteriormente el grupo de edad, ¿verdad? Porque la artritis reumatoide ocurre más en gente joven y gente de mediana edad y por eso tenemos aquí a este ejemplo de D'Angeli, que es una muchacha joven que padece de la condición y es importante entonces entender eso, porque primero porque ocurre un grupo distinto de gente y segundo porque es una artritis potencialmente mucho más agresiva que puede destruir los tejidos, porque esa inflamación autoinmune destruye los tejidos, lo que se traduce en deformidad de las articulaciones y eventualmente en pérdida de movilidad y de función, que es lo que queremos evitar hoy en día con el tratamiento. Y quizás este es el momento perfecto para preguntarle a D'Angeli sobre cómo fue ese diagnóstico, cuáles fueron tus síntomas iniciales y cómo se dio ese proceso hasta que llegaste a tener el diagnóstico correcto. Doctora, a mí me lo diagnosticaron hace ocho años, yo tenía 26 añitos. En ese momento dado yo trabajaba en un gimnasio que teníamos que usar tacos dentro del gimnasio y yo entrenaba y yo empecé a tener problemas en una rodilla y en una mano. En ese momento yo pensaba que era que me había lastimado o me estaba lastimando haciendo ejercicio, pero sí empecé a notar que subiendo las escaleras en tacos empecé a tener obviamente dificultad, así que realmente no les voy a mentir, tardé un año entero en ir al médico. Mi mamá me decía, desde el principio me dijo, y nadie en mi familia padece de artritis reumatoidea aún, pero desde el principio me dijo, D'Angeli, tú padeces de artritis reumatoidea. O sea, yo te veo las manos hinchadas, eso no es normal, tienes que ir a verificarte. Fui un internista al año y cuando fui al internista yo esperé tanto que mucha gente me dice, a mí no me sale de primera o no me salió de la primera vez que me hicieron los análisis y desde el primer análisis yo salí con la condición bien plasmada. El set rey estaba en 83 en ese momento dado, que lo ponen como el nivel de inflamación para que la gente pueda entender. Y eventualmente luego de ir al internista al mes me quedé de cama, sin caminar. Así estuve, yo creo que como siete meses, obviamente lo cuento y se me quiebra la voz porque fue un momento bien difícil a los 26 añitos que uno pues está tan activo, yo siempre desde chiquita bailaba, yo jugaba a voleibol y hacía mil deportes, yo tuve que dejarlo todo por obviamente pues la condición. No es hasta que llego a un biológico que obviamente, ¿verdad? Pues tratándome con mi primer doctor, entonces es que empiezo a mejorar. ¿Cuánto tiempo te tomó desde el inicio hasta que llegaste al reumatólogo? Bueno, desde que me empezaron los síntomas, yo fui irresponsable, pero yo siempre le digo a todo el mundo, si tienes algo, corre, porque a mí, gracias a que esperé tanto, tuvieron que hacerme un reemplazo de rodillas porque fue por ahí que me empezó. Y todos los doctores siempre dicen, si hubiese venido a tiempo, maybe no se te hubiese dañado tanto esa articulación porque tú hubiésemos tratado la condición a tiempo. Pero yo creo que fue desde que me empezaron los síntomas hasta que yo pude estar, sentirme mejor fue alrededor de dos años. Y esa historia, para la gente que nos escucha y que nos ve, no es una historia poco usual. Es bastante común porque la gente, todo ser humano cuando se enfrenta a una condición crónica como esta, que te cambia la vida por completo, especialmente en personas jóvenes, esto es bien común, esa aceptación del diagnóstico. Uno a veces sin tener el diagnóstico ya uno no quiere llegar al diagnóstico porque uno quiere negarlo y eso es bastante común y es parte de nuestra naturaleza humana. Pero es importante oír a D'Angeli y entender estas historias para tratar de no caer en ese mismo proceso o que ese proceso, porque ese proceso es normal, pero tratar de que sea lo más corto posible para evitar que se dañen las articulaciones y tener que buscar un reemplazo, ese tipo de cosas. Aún así, aún así es importante en cualquier etapa donde se encuentre el paciente buscar ayuda porque siempre, y yo creo que D'Angeli también nos puede hablar un poco de eso, no importa cuándo uno empiece, siempre uno puede buscar la remisión y detener el proceso porque lo que le pasó a D'Angeli en las rodillas puede pasar en muchas otras articulaciones también. Pues mira, yo tengo una historia bien que quería contarla y yo creo que Paloma lo sabe desde el principio, yo se lo dije, de la importancia que es encontrar un doctor que realmente entienda la condición porque yo creo que eso es factor clave. Y yo lo puse en mis redes la otra vez en mi red social porque sí, yo creo que yo he pasado por más de 10 doctores. Yo no me voy a pegar. Y el primer doctor que yo fui, y esto yo lo quiero contar como una experiencia, el primer doctor que yo fui, que fue recomendado por un plan de salud, me dice a los 26 años, me dice, tú tienes alitis reumatoidea, yo entiendo que tú tienes que dejar tu trabajo, ver si puedes aplicar para el seguro social y tirarte a descansar a mis 26 años. Que yo salí, yo tengo un vídeo en mi red hablando de eso, yo salí del doctor, llegué a mi casa llorando, a contarle a mi mamá, yo no quiero tener esto. Como tú dices, o sea, a mis 26 años que una persona me diga, tú no vas a tener ya calidad de vida porque literalmente fue lo que me dijo en otras palabras, tú no vas a tener calidad de vida, tienes que resignarte a que tienes esta condición y bregar con lo que hay. Y yo, bueno, llegué a mi casa destruida, mi mamá pues obviamente me da terapia, ¿verdad? Y es el momento en que yo digo, ¿sabes qué? No, esta condición a mí no me va a definir, que es lo que yo le digo todo el tiempo a Paloma, esta condición a mí no me va a definir si la tengo, pero yo voy a trabajar con lo que haya, yo voy a trabajar y buscar todo lo que más yo pueda, ¿verdad? Para mejorar mi salud y tener una vida normal. Y hasta el sol de hoy, gracias a Dios, sí tengo mis momentos donde obviamente la condición se vuelve los síntomas mucho más fuertes, me ha pasado por la pandemia, me pasó por el estrés y ahí fue que llegué a Paloma, pero trato siempre de buscar la manera de estar ya bien o de encontrar qué me puede hacer sentir mejor y tener una vida normal. Eso es importante saberlo y es muy lindo ver que esa relación médico-paciente ha hecho que renueve las energías y la actitud positiva, ¿verdad? Porque eso es bien importante en pacientes que tienen enfermedades crónicas porque la relación que se establece con el médico es una que dura mucho y que es muy importante. No tenemos mucho tiempo para este segmento ya, las vamos a traer en el próximo segmento porque quiero que sigamos hablando un poquito de la relación de ustedes porque la conozco un poco ya de antemano y sé que es una relación muy bonita. Así que le agradecemos a la doctora y a D'Angeli por su valiosa intervención. Quédense con nosotros porque al regreso van a conocer sobre qué tipo de dieta, qué alimentos son los recomendados para tratar y para ayudar en el tratamiento efectivo de su artritis reumatológica. Regresamos de nuevo con un tema esencial para los pacientes que padecen de artritis reumatoide ya que representa una gran parte del acompañamiento y tratamiento médico de esta enfermedad. La alimentación es por eso que nos acompaña la licenciada Wanda González, nutricionista, dietista para hablar de la importancia de la alimentación sana, los alimentos antiinflamatorios que más se recomiendan para este tipo de artritis y la terapia médico-nutricional necesaria para tratar esta condición con una buena rutina de alimentación especialmente para la artritis reumatoide. Primero hablemos sobre la alimentación, qué tipo de dieta se recomienda para los pacientes que tienen alguna condición reumática y en especial hoy que hablamos de artritis reumatoide. Sí, doctor. Nosotros principalmente nos enfocamos en lo que es una dieta antiinflamatoria, como usted muy bien mencionó. Nos dejamos llevar mucho por lo que son las recomendaciones de una dieta mediterránea y es porque la misma se enfoca en lo que es un alto consumo de frutas, vegetales, cereales íntegros y se limita quizás en esos alimentos que pudiesen generarnos procesos de inflamación. Y dentro de esos alimentos, quizás, ¿cuáles son los alimentos más importantes que los pacientes quizás puedan tener en mente cuando van a preparar sus comidas? Sí, dentro de esos alimentos nos enfocamos también en lo que son ciertas vitaminas que queremos también mencionar, que es lo que es la vitamina E, la vitamina A, la vitamina C y la vitamina D. Y es porque estas vitaminas principalmente son unos potencial antioxidantes y también nos ayudan en estos procesos antiinflamatorios. Dentro de esos alimentos, principalmente, por ejemplo, en lo que es la vitamina A, y lo estamos viendo aquí presente, tenemos lo que son los vegetales y las frutas que son anaranjadas o rojas. Ahí tenemos, por ejemplo, las... Y para los... Y perdona que interrumpa, licenciada, pero para los que nos están viendo, aquí en la mesa van a ver una serie de alimentos que la licenciada nos va a estar demostrando para que vean precisamente algunos ejemplos de las cosas que se pueden consumir y su valor nutritivo, ¿verdad? Y cómo pueden ayudar de forma positiva, ¿verdad? A la inflamación y no solamente para artritis reumatoidea, sino muchas otras condiciones reumáticas y donde la inflamación es parte importante de ese proceso, ¿verdad? Sí, y algo bien importante es que estos antioxidantes ayudan en esa regeneración, ayudan también a combatir quizás esas dificultades o esos dolores a nivel de tejido que pudiese presentar el paciente. Dentro de estas vitaminas o dentro de estas recomendaciones, tenemos lo que es la vitamina A, ahí tenemos todo lo que es anaranjado, lo que es rojo, tenemos por ejemplo lo que es la zanahoria, tenemos lo que es el mango, tenemos lo que es la papaya, de igual manera también las espinacas, aunque no son anaranjadas ni rojas, también nos aportan vitamina A. Dentro de los alimentos pues también está lo que es la vitamina E, que también es un potencial antioxidante, ahí tenemos principalmente lo que son los aceites de origen vegetal, tenemos también lo que son las espinacas, tenemos la vitamina C, la vitamina C pues también es un antioxidante, antiinflamatorio y también nos refuerza, nos ayuda en nuestro sistema inmunológico, ahí tenemos lo que son los cítricos, tenemos lo que son las blueberries, y tenemos la vitamina D, la vitamina D pues también ayuda con esas rigidez, también ayuda en esa regeneración de tejido, también es antiinflamatoria, así que vamos entonces a hablar un poquito de esos alimentos y cómo podemos hacer esas combinaciones, aquí tenemos por ejemplo un ejemplo de diferentes, cómo podemos combinar las frutas, los vegetales, ya sea en un batido o ya sea quizás en algún desayuno, todos lo que son los berries, ya sean las blueberries, las berries, las fresas, son altas en fitoquímicos, en nutrientes, en antioxidantes, que pues nos ayudan en la regeneración de tejido, y también en estos procesos de inflamación, tenemos las espinacas que hablamos que son ricas en vitamina E, la mantequilla de nuez, ya sea de almendras o ya sea de maní, también nos aportan vitamina E, es bien importante que cuando vayamos a comprar estas mantequillas de nueces, lo que están viendo acá, si es bien importante que nos enfoquemos en que el ingrediente sea solito la nuez, porque a veces se combinan con otros ingredientes, o a veces pudiese tener presencia de ácidos grasos trans, y eso pues nos puede generar procesos de inflamación, tenemos, es que es importante leer siempre esas etiquetas, si vemos en esos ingredientes que dice aceite parcialmente hidrogenado, eso significa que hay presencia de grasas trans, y pues el beneficio de antiinflamatorio pues se cancela como diría uno, tenemos lo que es el lácteo, verdad tratamos de limitar dentro de la dieta antiinflamatoria, tratamos de limitar el consumo de los lácteos, si usted opta por leche de origen de vaca, pues pudiese utilizar la que es libre de lactosa y sin grasa, si usted utiliza la leche de algún tipo de bebida, ya sea de almendra, tratamos de enfocarnos en las que no sean azucaradas, y siempre verificar que esté fortificada con calcio y con vitamina D, que eso es bien importante, dentro de todos estos alimentos pudiésemos incorporarlos, ya sea en un batido, ya sea pues quizás en un yogur con frutas, podemos utilizar especias como tenemos el cayenne pepper y la canela, que pues también se reconocen como propiedades antioxidantes, antioxidantes y también antiinflamatoria, así que esto puede ser un desayuno, puede ser parte de una merienda dentro de nuestra alimentación. Es una comida realmente bastante completa aquí, y lo que la gente quizás tiene que tener en cuenta, es que este plato lo preparó la licenciada, para que vean los ingredientes que puede tener una batida, y todo esto en un blender se puede mezclar muy bien, y la gente se sorprendería si no han intentado hacer una combinación como esta, como muchos de los sabores que quizás les parecen un poco extraños, como el del cayenne pepper por ejemplo, o la espinaca que la gente muchas veces dice, a mí no me gusta mucho la ensalada, las cosas verdes, tenemos que trátenlo, los invitamos a que lo intenten, porque muchas de estas cosas especialmente con la fruta se cancelan, y es un batido, son muchos los ingredientes que yo uso para hacer muchas de las batidas, que me gusta muchísimo, porque no hay que tener artritis reumatoide para comer saludable, para hacer una dieta antiinflamatoria, es beneficiosa para muchas cosas, igual con el turmeric o el cúrcuma, que se ha puesto muy de moda, especialmente dentro de los círculos de pacientes con artritis reumatoide, y condiciones antiinflamatorias debo decir, importante quizás hablarle un poquito a la gente de cuánto deben consumir, porque es una de las preguntas que nos hacen mucho, cuánto debemos consumir de cúrcuma o de turmeric cada día, para incorporar eso como un buen antiinflamatorio dentro del tratamiento. Se recomienda aproximadamente 500 miligramos dos veces al día, que eso pues ya viene de verdad, quizás puede ser utilizarlo como especias, o quizás ya en tabletas, dentro del cúrcuma como usted menciona, pues está lo que es el curcumina, que es el componente activo del cúrcuma, y se ha evidenciado que es un potencial antioxidante, tanto como la vitamina C como la vitamina E. Si es bien importante que consultemos con el médico, cuál es la dosis específica para evitar cualquier tipo de, quizás de interacción que pudiese tener con algún tipo de medicamento, pero es una especie bien versátil que podemos utilizar, ya sea para nuestros vegetales, ya sea para nuestros batidos, ya sea para nuestros guisos, nuestras ensaladas, y es un potencial antioxidante y de igual manera antiinflamatorio. Igual nos queda poco tiempo, pero rapidito, porque la gente siempre nos pregunta mucho sobre detox, ¿cómo quizás hacerlo y si es realmente algo recomendable? La realidad es que siempre tratamos de mantener un balance y que haya una variedad en el consumo de los alimentos, una alimentación alta en frutas, vitaminas, frutas y vegetales, llevan a que el mismo cuerpo desarrolle un proceso de desintoxicación. Es bien importante tratar de limitar o evitar lo que es el consumo de las harinas, las grasas, principalmente las grasas rojas o los embutidos, las azúcares, esto pues sí nos genera procesos de inflamación y pues todo esto nos conlleva una exacerbación de todos los síntomas. Importante información, de la cual vamos a seguir hablando en todos los demás programas de nutrición para que la gente pueda aprender más sobre esto. Agradecemos ciertamente a la licenciada por estar con nosotros hoy, por estos consejos y recomendaciones, y ahora hacemos una pausa y continuamos con más Expertos en Salud. Para continuar, los invito a ver un pequeño video que preparamos para que usted conozca a nuestras siguientes invitadas. Así es, continuamos con esta radiografía de la artritis reumatoide en Puerto Rico, y qué mejor que hacerlo de la mano de la Fundación FER, una fundación que ha estado por 11 años en la isla apoyando a los pacientes con artritis reumatoide y otras enfermedades reumáticas, la Fundación Puerto Riqueña de Enfermedades Reumáticas, que se ha caracterizado por auspiciar importantes iniciativas a favor de los pacientes con artritis, y donde su fuerza moral indiscutible ha sido clave para valer los derechos de los pacientes en el ámbito de la reumatología a través de la gestión de múltiples proyectos con el fin único de mejorar su calidad de vida. Hoy nos acompañan justamente su directora ejecutiva, la profesora Grisel Lugo, profesora, le llamamos de muchas formas a Grisel Lugo, compañera, amiga, hermana casi, porque para los que nos escuchan y nos ven también, yo llevo muchísimos años trabajando con Grisel, nuestra historia va mucho más allá de la Fundación, pero para los que no lo conocen, yo presido la Junta de Directores de la Fundación también por muchos años y he estado ahí desde el inicio, así que para mí es muy personal este programa, porque es lo que vivo día a día, y la Fundación es uno de mis otros trabajos, uno de mis tantos sombreros que me pongo, con Grisel, Grisel que hace un trabajo espectacular para la Fundación, sin ella la Fundación no corre ciertamente, y también tenemos a Avimari Rodríguez, paciente de artritis reumatoide, que contribuye también con la Fundación y que nos va a estar hablando de algo muy importante hoy en día, bienvenidas ambas. Gracias. Grisel, quizás nos puedas hablar un poquito sobre, desde el punto de vista de la Fundación, las necesidades quizás más apremiantes o las cosas que necesitan quizás más los pacientes con artritis reumatoide, según lo percibe dentro de la Fundación FER. Sí, definitivamente los pacientes que se acercan a nosotros siempre tienen alguna necesidad adicional en términos de información, más que nada, ¿verdad? Y básicamente lo que requieren es que, como están en algunos casos recién diagnosticados o llevan un diagnóstico desde hace tiempo, pero están confundidos, necesitan ese apoyo que nosotros les proveemos con nuestra información, con educación. Además de eso, por supuesto, pues les guiamos en cualquier pregunta que tengan relacionado con su tratamiento, con las cosas que requieren esa atención inmediata. Así es que, pero principalmente nuestra misión es apoyar a ese paciente con condiciones reumáticas pues para que tengan una vida saludable, activa y productiva, que es la misión de la Fundación. Ciertamente. Y, Bimari, desde tu punto de vista, ¿verdad? Y con el ejemplo que has visto de la Fundación FER, ¿cómo ves ese acompañamiento de los pacientes con artritis reumatoide, siendo ciertamente tu paciente también de artritis reumatoide, por estas instituciones en Puerto Rico? No solamente por la Fundación, sino las instituciones en general en Puerto Rico. Bueno, el enlace de FER con los pacientes es primordial. Muchos de los pacientes solamente conocen la parte médica, la parte de dónde ir, dónde un médico, dónde buscar un médico. Muchas veces no lo saben, muchas veces no saben que es un reumatólogo al que tienen que ir. Ellos piensan que hay montones de médicos antes del reumatólogo. Y a través de FER, y me pasó a mí, cuando empiezo con este proceso de bregar con mi enfermedad, que desconocía por completo, ¿dónde puedo buscar un grupo de apoyo? FER es un grupo de apoyo. Ahora los grupos de apoyo no es usted sentarse con un grupo de personas a conversar. Se puede hacer todo de manera interactiva. Y esto es FER. O sea, usted sencillamente los sábados se puede sentar por la mañana a ver un programa de media hora interesantísimo de cosas que usted desconocía. Y en eso se convierte. Se convierte en este grupo de apoyo, en cosas que desconocemos. Y en estas enfermedades, pues, que es tan complejo y es tan, este, ¿verdad? Son tantos, tan diversos, tantos médicos y tantas cosas que tienen que entrar a trabajar con el paciente. Y FER nos provee, en el caso de FER nos provee eso. Eso es importante que la gente lo sepa, que en la fundación se le da apoyo al paciente de muchas formas, ¿verdad? No solamente a través de las redes sociales, a través del programa de radio semanal, que Grisel conduce, por cierto, todos los sábados, por mucho tiempo ya. Y como dice Bimari, le ofrecen esas herramientas de educación y de apoyo a los pacientes que tienen artritis reumatoidea y otras condiciones. Y todas las condiciones reumáticas. Todas las condiciones reumáticas, correcto. Grisel, también, si hablamos de los retos de los pacientes y que padecen esta enfermedad y todos los obstáculos que podrían tener, por ejemplo, en su desarrollo profesional, en el ámbito laboral, y ya vamos a ir hablando un poco de cosas que Bimari conoce muy bien. ¿Qué cosas nos podrías hablar un poco sobre eso? Bueno, yo diría, son muchísimos los obstáculos y los retos que tienen una vez que se diagnostican, una vez que se dan cuenta de que tienen una condición crónica, que no se cura, que va a ser para el resto de sus días, y que tienen ese reto de mantenerse saludables dentro de ese diagnóstico, ¿verdad? Pero yo diría que aquí en Puerto Rico, primordialmente, el mayor reto es el acceso al tratamiento, porque hay una situación, yo diría, burocrática en el aspecto de que cuando ese paciente va al médico, se le receta, por ejemplo, un biológico, y para que pueda obtener ese medicamento tiene que pasar por tantas y tantas cosas que al final a veces hasta se rinden y no lo hago, es que me da tanto trabajo que no lo puedo hacer. Así es que yo entiendo que ese es el número uno dentro de la lista de la cantidad de retos que pueda tener cualquier paciente reumático. Y lo importante de ese comentario, porque es algo que vivimos día a día, ¿verdad? Y Mari lo entiende muy bien como paciente, yo lo entiendo muy bien como reumatólogo, ¿verdad? El conseguirle el tratamiento adecuado para los pacientes no es tan fácil. Hay que pasar muchos procesos, y en ese proceso es importante, y yo creo que es un trabajo importante de la Fundación, empoderar a los pacientes, ¿verdad? Darles las herramientas necesarias, la educación necesaria, para que también puedan exigir, ¿verdad? Y puedan comunicarse quizás con su seguro médico y con todas las demás personas envueltas en ese proceso para poder decir esto es lo que necesito y por qué, ¿verdad? Que es un proceso que tenemos que hacer los médicos de inicio, pero en el cual el paciente se puede envolver de forma muy efectiva. El paciente definitivamente es una clave importante porque el paciente, en otra situación, por ejemplo, un paciente diagnosticado de otra condición, a lo mejor va a la farmacia, obtiene su medicamento y ya se fue para su casa con el medicamento. En este caso, a lo mejor necesita mucho más que eso, y el paciente definitivamente tiene que involucrarse en ese proceso, posiblemente algún familiar se tiene que involucrar en ese proceso si el paciente no sabe cómo hacerlo, así es que es un poquito más complicado. Y para los que no conocen quizás, o no entienden el por qué de este proceso tan difícil, es más difícil quizás para este tipo de condición, igual que otras condiciones donde se requieren biológicos, medicamentos especializados porque son medicamentos que son inyectables o medicamentos que se ponen por vientre a venosa, por lo cual no van a una farmacia regular, van a una farmacia especializada, son medicamentos muy costosos, o sea que el proceso es un poco distinto a cuando uno receta una tableta en muchas ocasiones y se vuelve un proceso en el cual todo el mundo tiene que estar mucho más envuelto. Igual ese tipo de envolvimiento que es necesario para estos pacientes con condiciones crónicas, especialmente hoy que hablamos de artritis reumatoide, requiere que el paciente tenga un seguimiento adecuado, que sea adherente al tratamiento y que esté envuelto y que se haga sus laboratorios y que podamos seguir esto de forma continua y ver que todo está bien. Por eso entonces a veces también tenemos problemas en el ámbito laboral, los pacientes tratando de tener el tiempo necesario para mantenerse saludables y por eso también es importante discutir leyes como la ley 28 del 2018, que Vimaris conoce muy bien y que me gustaría que le hablaras un poquito al público sobre lo que es la ley y cómo ayuda y protege a los pacientes con condiciones como artritis reumatoide. Sí, Oscar, esta ley 28 se aprobó en enero del 2018 y esa ley es una ley para pacientes con enfermedades catastróficas que los cobija y la ley lo que le da son seis días adicionales de enfermedad a los que ya ellos tienen derecho dentro de su empleo. Los pacientes, las personas regularmente tienen una licencia de enfermedad y una licencia de vacaciones que se acumulan a lo largo de un año dentro de un empleo. ¿Qué pasa? Cuando las personas padecen de una enfermedad catastrófica, el periodo que se tiende a usar para citas, para periodos que estás en la casa enfermo, no necesariamente tienes que estar en un hospital, es más extenso que el de una enfermedad regular. Y esta ley lo que le provee al patrono es al empleado seis días adicionales que usted pueda utilizarlos durante el año cuando se le acaban sus días regulares de enfermedad. ¿Qué pasa con esta ley? Provee al patrono el beneficio y al empleado de que el empleado no se queda sin cobrar y el empleado no tiene que pasar a utilizar o una licencia sin sueldo o agotar todos sus días de vacaciones, que es lo que regularmente pasa. Se te acaban tus días de enfermedad y tú tienes que pasar a utilizar tus vacaciones. Se te acaban tus vacaciones y ahí pasamos a una licencia sin sueldo. Por lo menos esta licencia le da la oportunidad al empleado de que si se le terminan sus días regulares, y cuando hablamos de días regulares, esto es bien variado. Un empleado gubernamental no acumula lo mismo de licencia de enfermedad que un empleado de empresa privada. Un empleado de jornada parcial no acumula lo mismo que un empleado regular y los empleados que fueron contratados después de la reforma que hubo laboral tampoco acumulan lo mismo que un empleado que está en la misma empresa desde hace muchos años. Es importante que esta licencia de estos seis días no se acumula al final de año si usted no los utilizó durante ese año calendario, el año que le sigue comienzan seis días más que usted puede utilizar, pero los que quedaron del año anterior, si no los utilizó o quedó algo, un día, dos, tres, esos días se pierden. Al igual que si usted se va del empleo, esos días no se pagan como parte de una liquidación y esos días tampoco se considera tiempo trabajado. ¿Qué quiere decir esto? Que si cuando usted le hacen la evaluación anual para ver si usted trabajó el año completo, para ver si usted es candidato al bono, vamos a poner el ejemplo, ese tiempo es trabajado. No porque usted estuvo separado del empleo ese tiempo por enfermedad, se le considera que no trabajó. Otra área importante dentro de la ley es que el empleado tiene que tener más de 130 horas en su jornada mensual o empleado regular de jornada completa para poder disfrutarlo y haber tenido el año trabajado completo, los 12 meses, para poder disfrutarlo. Si el empleado entra nuevo a la empresa, pues obviamente no puede disfrutar de esta licencia hasta que cumpla un año. Una de las partes más importantes dentro de esta ley es que es el empleado el que se tiene que hacer responsable por hacer valer sus derechos. La empresa tiene que conocer cuál es la ley nueva que entra, pero si el empleado no la solicita para hacer uso de ella, pues el patrono sencillamente puede decir, pues el empleado no le interesa, el empleado no la conoce y esa parte es bien importante. ¿Cómo usted hace valer esta ley? La certificación médica es bien importante. ¿Por qué? Porque si estamos en una empresa de muchos empleados, el empleado, el patrono no va a conocer cuál es el padecimiento de cada uno de los empleados. Usted tiene que solicitarle a su médico una certificación médica y el patrono le puede solicitar a usted que usted renueve esa certificación médica anual. ¿Por qué? Porque en el caso de algunas enfermedades cubiertas dentro de esta ley, que son las enfermedades catastróficas que dentro de la ley de ACES, hay enfermedades que pueden llegar a curarse como lo que es un cáncer. O sea, pensamos que eso no puede pasar. Y sí, hoy día sabemos que muchas personas logran sanarse de esa enfermedad. Lo importante de lo que dice Vimar es que traten de educarse lo más posible sobre esta ley porque, como ella muy bien dice, ustedes tienen la potestad y deben empoderarse para exigir sus derechos, que los cobijan. Ya no nos queda mucho tiempo, pero ya luego quizás nos queda algo en la próxima sección para hablar de cómo la fundación se envuelve con este tipo de cosas también. Así que le agradecemos a ambas por estar aquí y darnos esa información, especialmente para la gente que nos escucha, que es tan importante. Así que ahora pasamos a una breve pausa y regresamos con más expertos en salud. Estamos aquí de vuelta en Expertos en Salud con nuestro panel de invitadas en el día de hoy para recapitular y hablar de dos o tres cosas importantes antes de concluir el programa. Y primero me gustaría empezar con D'Angeli y con la doctora. Primero con D'Angeli, dándole las gracias por estar aquí, diciéndole al público que nos ve que la pueden seguir a ella también en sus redes para que vean cómo un paciente joven con artritis reumatoide tiene unas expectativas positivas hacia la vida y sigue superándose, logrando sus metas. Me gustaría que D'Angeli nos dijera sus últimas impresiones sobre la artritis y quizás recomendaciones para la gente joven que nos escucha y cómo igual la importancia de esa relación con la doctora para moverse hacia el frente, ¿verdad?, hacia el futuro de forma positiva. Miren, yo creo que lo más importante es que al momento que tengas algún tipo de síntoma o que tengas la mínima duda, sospecha de que puedes tener algún tipo de condición es obviamente salir corriendo al doctor y verificarte y no por tener una condición como esta delitis reumatoidea, cualquier tipo de condición que se tenga, la vida se acaba. Uno sigue y busca la manera y siempre van a haber opciones para uno poder tener una calidad de vida que es lo importante, calidad de vida. Y obviamente definitivamente lo dije ahorita, la importancia de encontrar un médico o un doctor que te haga sentir cómodo, que te dé la confianza y que definitivamente al momento que tú llegues a donde el doctor sepas que esta es la persona que puede ayudarme a salir adelante, de verdad, de batallar con cualquier tipo de condición que esté afectando, en este caso pues alitis reumatoidea, yo la recomiendo a ojo cerrada. Ella lo sabe, así que yo estoy súper agradecida con ella. Doctora, y yo creo que es importante ahora pasar a la doctora, ciertamente ya con esos comentarios tan bonitos de tu paciente, ¿qué le puedes decir a las personas, especialmente a los pacientes con artritis reumatoidea? Sí, bueno, lo primero es que tener el diagnóstico, como dice muchas veces D'Angeli, no te define, no te limita. Yo creo que la relación médico-paciente es sumamente importante porque si tú no confías en tu doctor, no vas a confiar en las recomendaciones de tratamiento y sí sabemos que la parte emocional tiene mucho que ver con estas condiciones. La mente positiva, el tener una visión positiva al futuro es lo que realmente te va a hacer mejorar y creer en el tratamiento porque no todo es tratamiento, ¿verdad? Está la parte emocional, está la parte de dieta, está lo que le llamamos el mindfulness, ¿verdad? Así que eso es sumamente importante. Siempre le digo a los pacientes tienes que luchar por tus derechos, a ti nadie te va a decir, haz esto, siempre uno tiene que luchar por lo suyo y siempre pienso que mira, siempre hay un doctor para cada paciente y esa relación es muy importante. Muy importantes palabras porque ciertamente sí, hay una, esa relación es importantísima para que el paciente se sienta cómodo con este proceso, ¿verdad? Que es un proceso a largo plazo porque esta enfermedad no tiene cura. Y estamos aquí de vuelta en Expertos en Salud en este último segmento con nuestro panel de invitadas en el día de hoy. Importante educarse y apoderarse, ¿verdad? Porque ese apoderamiento hace ese empoderamiento, debo decir, hace que uno pueda entonces tener la motivación para buscar más información, para educarse más y también para uno conocer sus derechos. Y por eso le pregunto a Abimar y, ¿verdad? Y solamente más que preguntar, te pido que quizás nos des los últimos comentarios de la ley y sobre todo decirle al público dónde pueden buscar información porque la ley es extensa, la verdad, para que puedan seguir aprendiendo un poquito sobre eso. Sí, la ley es bien fácil de buscar. Solamente en su plataforma favorita, usted en Google puede entrar, ley de enfermedades catastróficas y automáticamente la primera ley que le sale es esa, ley 28 del 2018. El año es bien importante porque pueden haber muchas leyes 28, pero es bien importante de que la tengan accesible, de que lean cuáles son las enfermedades catastróficas catastróficas que cobija la ley, son las mismas de ACES. Esto es importante porque dentro de las enfermedades reumáticas, la ley cobija tres enfermedades reumáticas y esto es algo bien serio. Otra de las cosas es que es bien importante, recuerden, la certificación médica. Su médico no puede estar pendiente de qué usted necesita en cuanto a documentos. Eso es responsabilidad del paciente y por eso los exhorto a que tengan siempre esa comunicación directa con su médico, que le soliciten ese tipo de documentos. Es una certificación anual, después renuévela, búsquela siempre en una fecha en específico para que usted sepa que todos los años tiene que refrescar el documento en su trabajo. No espere pasar por la emergencia o que su doctor se lo diga porque como usted son cientos de pacientes que ellos tienen y realmente es responsabilidad del paciente buscar este tipo de ayudas. Las leyes se crean para que las utilicemos, no para dejarlas ahí, este, natimuertas. Y esto es una ley bien importante que ha calado mucho y muchas personas aún no la conocen. Exactamente, para los que nos escuchan y nos ven, busquen un poquito más sobre la ley, aprendan y utilicen, la verdad, aboguen por sus derechos, ciertamente eso es importante. Por último, le quiero preguntar a Grisel dos cosas. Primero, brevemente, cómo la fundación se envuelve en este tipo de iniciativas y, por último, cómo la gente puede conseguir más información, no necesariamente de la ley, sino de todas estas cosas, ¿verdad?, a través de la Fundación Fer. Sí, es importante que sepan que la fundación tuvo una participación importante, crucial, en la ley 28 de 2018 porque fuimos consultados y la fundación proveyó información de las enfermedades que se entendían que necesitaban ese tiempo adicional, esa capacidad de ese paciente poder sentirse que tenía esos días disponibles y que no iba a perder dinero, que no iba a perder su trabajo. Así es que fuimos parte importante de esa ley y nos enorgullece muchísimo que haya sido así porque le estamos dando ese, ¿verdad?, ese apoyo a los pacientes. ¿Cómo se pueden comunicar con nosotros? www.fundacionfer.org. Estamos en todas las redes sociales y tenemos un canal en YouTube en donde pueden conseguir todos los videos de los programas de radio que son los sábados a las 8 y 30. Hablemos de reumatología con Fundación Fer. Todos los temas que ustedes se puedan imaginar y otros más los van a encontrar en el canal de YouTube de la Fundación, Fundación Fer. Así es que no hay excusa. Un paciente educado es un paciente capacitado. Así es que tienen la oportunidad de educarse con todo lo que nosotros les podemos ofrecer. Gracias a Grisel y gracias a todos nuestros invitados por su importante intervención en esta radiografía que hemos hecho sobre la artritis reumatoide en Puerto Rico. Y recuerde, recordándoles a todos, ¿verdad?, a los pacientes, que es importante que cuiden de su salud y que ante algún evento inesperado siempre deben acudir a su médico de confianza para atender los signos y síntomas. Nosotros los esperamos la semana entrante en otra edición de este programa que promueve la calidad de vida, el conocimiento en medicina y salud pública, expertos en salud.